Hola que tal mis queridos amigos, yo soy el profesor Lunar y este es un video más del curso de polinomios y hoy vamos a aprender como multiplicar polinomios por monomios, bien? Vamos a ver acá en pizarro, tenemos nuestro primer ejemplo, vamos a multiplicar el polinomio 3x al cuadrado menos 6x más 7 por el monomio 4x al cuadrado, bien? Lo que usualmente hacemos es que colocamos primero el monomio 4x al cuadrado, ok? Y luego entre paréntesis colocamos el polinomio, en este caso 3x al cuadrado menos 6x más 7, ok? Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a multiplicar este monomio que tenemos acá por cada uno de los términos del polinomio Es decir, vamos a multiplicar el 4x al cuadrado por 3x al cuadrado, luego lo vamos a multiplicar por 6x y luego lo vamos a multiplicar por 7, ok? Vamos a hacerlo acá Vamos a multiplicar primero este monomio 4x al cuadrado por 3x al cuadrado Primero lo signo, más por más me da más, así que no es necesario que coloque signo 4 por 3 me da 12, lo coloco acá Y x al cuadrado por x al cuadrado, recuerden que multiplicación de potencia de igual base, copio la misma base x y sumo los exponentes Entonces esto me va a dar x a la 4, ok? Copio la misma base y sumo los exponentes Bien, ya una vez que hice la multiplicación del monomio por el primer término Ahora hago la multiplicación del monomio por el segundo término Primero los signos, más por menos me da menos, lo coloco acá 4 por 6 me da 24, ok? Y ahora las letras x al cuadrado, x a la 1, copio la misma base x Sumo los exponentes que me va a dar 3 Porque tengo aquí exponente 2 más exponente 1 me da exponente 3, ok? Finalmente ahora multiplico el monomio por el último término que tengo acá Primero los signos, más por más me da más Aquí sí debo colocarlo Y 4 por 7, 7 por 4 me da 28 Y voy con las letras Aquí tengo x al cuadrado Aquí como no tengo ninguna letra Entonces debo colocarla tal y cual como aparece aquí x al cuadrado Y esto va a ser el resultado de la multiplicación de este monomio por este polinomio Acá tenemos nuestro segundo ejemplo Este está un poco más grande, más largo Pero procedemos de la misma manera Lo que hacemos es que vamos a colocar el monomio primero Menos 2a al cuadrado x Y aquí entre paréntesis y vamos a colocar el polinomio completo Tenemos acá a a la 3 x menos 4a al cuadrado x al cuadrado Más 5a x a la 3 Menos x a la 4 Ok, bien Lo que hacemos entonces es que Este resultado lo voy a colocar aquí abajo Porque como es largo quizás no me va a acabar por allá Entonces lo que hacemos es que vamos a multiplicar Primero el monomio por cada uno de los términos del polinomio Vamos a comenzar entonces a multiplicar primero Este monomio por el primer término Primero los signos menos Por más da menos Aquí sí lo voy a colocar 2 por 1 me da 2 ¿Por qué digo 2 por 1? Porque aquí no vemos el coeficiente No vemos que hay ningún número Pero cuando no vemos que hay un número Entendemos que es 1 ¿Ok? Así por eso digo 2 por 1 me da 2 Ahora voy con las letras A al cuadrado por A a la 3 Es una multiplicación de potencia De igual base Copio la misma base A Y sumo los exponentes 2 más 3 me da 5 Entonces esto me da A a la 5 Y con la X tengo X a la 1 Por X a la 1 Copio la misma base X Y sumo los exponentes 1 más 1 me da 2 ¿Ok? Entonces ya terminé de trabajar con este primer término Ahora voy con el segundo término Voy a multiplicar esto por el segundo término ¿Ok? Entonces voy con los signos Menos por menos me da más Coloco el signo Y 2 por 4 me da 8 Entonces acá debo colocar 8 Voy con las letras Aquí tengo A al cuadrado Multiplicado por A al cuadrado Copio la misma base A Sumo los exponentes 2 más 2 me da 4 Voy con las X Tengo X acá Y aquí tengo X a la 2 Copio la misma base X Y sumo los exponentes 1 más 2 me da 3 ¿Bien? Ahora voy a multiplicar el monomio Por el siguiente término del polinomio Primero los signos Menos por más me da menos Y 2 por 5 me da 10 Coloco 10 Voy con las letras Aquí tengo A a la 2 Aquí tengo A a la 1 Entonces me da A a la 3 Porque copio la misma base Y sumo los exponentes Aquí tengo X Aquí tengo X a la 3 Copio la misma base Sumo los exponentes Me da 4 1 más 3 me da 4 ¿Ok? Finalmente voy a multiplicar este Por el último término que tengo acá Menos por menos me da más Y aquí tengo 2 por 1 Me da 2 Vuelvo y repito No vemos coeficiente acá Pero cuando no vemos el coeficiente es 1 Voy con las letras A al cuadrado Aquí no tengo A O sea, como no la tengo Entonces la voy a colocar como aparece aquí A al cuadrado Y la X Tengo X acá Y aquí tengo X a la 4 Copio la misma base X Y sumo los exponentes Tengo exponente 1 Más exponente 4 Me da exponente 5 ¿Ok? Y finalmente Pues este sería El resultado De esta multiplicación Acá tenemos un ejercicio más Es A al cuadrado Menos 2AB Más B al cuadrado Por menos AB Igual Colocamos primero el monomio Menos AB Y entre paréntesis Vamos a colocar el polinomio Que en este caso es A al cuadrado Menos 2AB Más B al cuadrado ¿Ok? Esto está un poco más fácil Lo que voy a hacer entonces Es comenzar a multiplicar El monomio Por cada uno De los términos Del polinomio Vamos a empezar a multiplicar Primero este Por este término Que está aquí Entonces tengo Menos Por más Me da menos ¿Ok? Acá Entonces Conozco Eficientes Aquí Ambos tienen coeficiente 1 No se ven Pero tienen coeficiente 1 1 por 1 Me da 1 Tampoco es necesario Que lo coloque aquí Y entonces Voy con las letras A Por A al cuadrado Copio la misma base A Y sumo los exponentes Tengo exponente 1 Más exponente 2 Me da exponente 3 Y voy con las letras La letra B B aquí Acá no tengo B Entonces la coloco Exactamente como Aparece aquí ¿Ok? Ya terminé con El primer término Voy ahora Con el segundo Primero los signos Menos Por menos Me da más ¿Ok? Aquí tengo 1 Por 2 Me da 2 Y voy con las letras A a la 1 Por A a la 1 Me da A a la 2 ¿Por qué? Copio la misma base Y sumo los exponentes 1 más 1 Me da 2 Y B Tengo B a la 1 Por B a la 1 Me da B a la 2 Porque copio la misma base B Y sumo los exponentes Aquí tengo exponente 1 Más exponente 1 Me da exponente 2 ¿Ok? Y ahora voy con El último término Primero los signos Menos Por más Me da menos Y 1 Por 1 Me da 1 No es necesario Que lo coloque Y con las letras Y con las letras Ahora Aquí tengo A Pero aquí no tengo A Yo se la coloco Exactamente como Esta aquí A a la 1 Y aquí tengo B B por B al cuadrado ¿Ok? Copio la misma base B Sumo los exponentes 1 Más 2 Me da exponente 3 Y este sería entonces El resultado De esta multiplicación Acá tenemos algunos ejercicios Para que lo realicen ustedes ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces Es que vas a pausar el video Vas a tratar de resolver Estas multiplicaciones ¿Ok? Y una vez que lo hayas hecho Puedes continuar viendo el video Para que puedas ver la respuesta Y ver si lo hiciste bien Así que pausa el video En este momento Porque las respuestas Van a aparecer Justo ahora Acá tenemos Las respuestas Entonces en el primer caso Colocamos primero el monomio Menos los X Y el polinomio Entre paréntesis Vamos a multiplicar El monomio Por cada uno De los términos del polinomio Primero Menos Por más Me da menos ¿Ok? 2 por 3 Me da 6 Y las X Copio la misma base Sumo los exponentes X Sumo los exponentes 1 más 2 Me da X a la 3 ¿Ok? Luego voy con el segundo término Menos por menos Me da más 2 por 1 Me da 2 Y X Por X al cuadrado Copio la misma base Sumo los exponentes 1 más 2 Me da 3 Entonces acá me da Menos 6X a la 3 Más 2X a la 3 ¿Ok? Vamos con el segundo ejercicio Tenemos acá 8X al cuadrado Menos 3 es 10 Por 2AX a la 3 Coloco primero el monomio ¿Ok? Y luego el polinomio Entre paréntesis Y multiplico ahora Este por cada uno De los términos Primero comienzo por acá Más por más Me da más 2 por 8 Me da 16 ¿Ok? Ahora con la parte literal Tengo aquí Pero como aquí no la tengo Entonces la debo colocar Justo como aparece acá A a la 1 Y ahora con las X X a la 3 X a la 3 por X al cuadrado Colocar Entonces esto me va a quedar De la siguiente manera ¿Ok? Vamos a ver el último ejercicio Acá vamos a colocar el monomio Menos 4M a la 3X Y dentro del paréntesis Es el polinomio Comienzo término a término Menos por más Me da menos 4 por 1 Porque tiene un coeficiente 1 Me da 4 Y las M M a la 3 por M a la 4 Copio la misma base M Son por los exponentes 3 más 4 me da 7 ¿Ok? Y acá la X De este lado no tengo X Se la voy a colocar Justo como aparece ya ¿Bien? Voy a poner el segundo término Menos por menos Me da más 4 por 3 Me da 12 M al cuadrado Por M a la 3 Por M a la 2 Copio la misma base Súmelo de exponentes Me da M a la 5 En el caso de X Acá no tengo X Y tengo aquí la N Pero vamos a ir Por orden alfabético Porque aquí aparece una N Aquí aparece una X Vamos a ir por orden alfabético Entonces acá Voy a colocar M al cuadrado Y finalmente la X ¿Ok? Si ustedes lo hicieron al revés Y está la X primero Y después la N También está bien No se preocupen por eso ¿Ok? Vamos con el tercer término Menos por más Me da menos Y 4 por 7 Me da 28 Con la M M a la 3 La voy a colocar igual ¿Ok? Porque aquí no tengo X No tengo M ¿Ok? No tengo M Entonces la coloco como aparece aquí ¿Ok? Luego voy con la N Solamente aparece N a la 4 acá Entonces coloco N a la 4 acá Y finalmente la X ¿Ok? Si ustedes colocaron la X primero Y después la N a la 4 También está bien No se preocupen Yo las acomode de esta manera Porque las estoy haciendo En orden alfabético Así que Si de pronto A ustedes les pasó Que pusieron la X primero También está bien No se preocupen ¿Ok? Así que amigos Estos son los resultados Espero que los hayan hecho bien Espero que les hayan salido bien Si tienen alguna duda Todavía pueden dejarla A través de los comentarios Que yo voy a estar pendiente Por resolver esa duda Si te gustó el video Si te sirvió ¿Ok? Entonces recompensanos Con las 3 C Lo primero que vas a hacer Es comentar Dejar un comentario Dime si te sirvió Dime si te gustó Dime si no te gustó Y si tienes algo que decir También puedes dejarlo por allí Comparte Que es la segunda C Con tus amigos Con tus compañeros de estudio Que también están viendo Este mismo tema Y van a necesitar Este mismo video Pues comparte con ellos Y finalmente Crea algo bueno Con lo que has aprendido El día de hoy Amigos Te voy a dejar por acá Otro video Que seguramente Va a ser de mucha utilidad Para ti Espero que también Lo disfrutes Quiero darte las gracias Por haber llegado Al final de este video Y nos vemos pronto En el próximo video